Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Yo soy Gaby Kass, por si alguno de ustedes no me conoce. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber entrado a este video. Oigan, como ya vieron en el título del video, el día de hoy damos oficialmente inaugurada la temporada navideña. Oigan, ya el día de hoy me voy a ir a checar cositas a las tiendas, a ver qué hay, a ver qué encontramos. Y pues bueno, obviamente las quiero llevar a ustedes para que me acompañen, pues a ver qué hay y a ver qué se nos pega, a ver qué nos traemos. Así es que bueno, el día de hoy acompáñenme a ver qué encontramos esta navidad 2023. Y pues bueno, vamos llegando aquí y esto es lo primero que nos topamos. Esto es todo lo que está ahorita decoración, vamos a verlo a detalle. No les he platicado yo, pero este año voy a decorar con tono rojo porque tengo muchísimo rojo. Y la verdad es que ya he estado... Miren estas, qué preciosísimas, 69 pesos. Y acabo de ver un letrero que dice que todo lo de navidad tiene un 20% de descuento. Miren esta, qué belleza. Está bien bonita, esta me encanta. Miren. De este lado también tenemos estas que salieron desde el año pasado, mucho. Así de peluchito, pues están 49.90. Por acá están estos, así como diamantes. Miren qué bonitos también. Todos estos son así como acabado terciopelo. Estos son de 69 pesos. Listones, también ya vemos por aquí los listones en tono blanco. Cojines, 299. Está bonito ese. Miren por acá hay más listones, como caramelo. Ay, qué bonito, qué bonito. La verdad es que me fascina. Me fascina andar viendo todo esto. Miren esta esferota. Está enorme. No trae el precio. Está enorme. Es como de 30 centímetros de diámetro. Aquí está otra un poco más pequeña. Y miren, por acá tenemos estos soldaditos. Son como de pasta, como de goma, por 39 pesos. Base para el pino, dice esta. Un tono beige con dorado. Está como un poco rígida para que haga la forma así pues de la base. Oigan, pero estas me fascinaron. Estas que les acabo de mostrar así grandes. Ah, les platicaba. Miren estas qué bonitas. Como coronitas de berries. Les platicaba que este año quiero decorar en rojo porque ya he decorado en otros colores. Y la verdad es que hace falta muchísimo el rojo. Es que este año no lo voy a dejar escapar. Ok, nos venimos para otro pasillo. Oigan, yo las traje a verlo de navidad. Pero miren que traigo aquí ya en mi carrito. Calabazas. Calabazas para un último video que me falta. Y bueno, en este pasillo está todo lo dorado. De este lado lo blanco. Híjole. Y la verdad es que se ve divino todo. Miren estos pinitos. Qué bonitos. Qué bonitos. Y son de luz. Miren. Prende solamente la estrella. Qué preciosos. No dice el precio. No se encuentra el precio. Miren, por aquí tenemos estas piñas doradas. Y fíjense que no se me hacen caros los precios. 49 pesos una pieza está muy bien. Y aparte les dije que me vi un letrero que dice que todo lo de navidad tiene el 20%. Entonces, pues si ya nos quedaría más económico. Miren los listones. En tono dorado. 99. Estos como con diseño. Y 79. Estos que son como de malla. Esferas tradicionales. Lisas. Algunos con escarchita. Este pino también. Qué bonito. Este sí es como de cerámica. Por 169 pesos. Miren. Acá están las esferas grandes. Como la roja que no ha encontrado el precio. Es esta. 299 pesos. Ya con el descuento que tienen ahorita. Miren. Aquí está. Miren. Ahí está el letrerito del 20 de descuento. Nos quedaría, por ejemplo, esa de 299 en 240 pesos. Sí. Pues sí. Se me hace costoso. Pero sí. Está muy, muy grande. De este lado. Otro tipo de dorado. Otras más pequeñas. Esas más chicas son de 149. Y bueno. De este lado. Tenemos accesorios en negro. El negro es otro color, chicas, que traigo. Ay. Estoy muy tentada en agregarlo esta navidad junto con el rojo y el dorado. ¿Cómo ven? Déjenme qué opinan aquí en los comentarios. No les dé miedo. Yo he visto pines de navidad así con el negro. Muy, muy bonitos. Miren. Como estas esferas negras son de 59 pesos. Están estos pinos pequeñitos en 69 pesos. Están este ornamento. Miren. Está grandecito. Y este está por 79 pesos. Están muy bonitos. Miren estos. No tienen el precio, pero también están muy, muy bonitos. Son como unas pipo gotas. Aquí tenemos este cupo de nieve. También muy bonito. En 59 pesos. Miren estas alcachofas. Oigan. Nunca había visto. Nunca había visto alcachofas. Miren qué bonitas. Están muy bonitas. De verdad. Son puras plumitas. Y estas son de 99 pesos. De este lado está este pinito. También está muy bonito color. Como tipo madera. Y de este no dice el precio. Estos no son los precios. Y bueno. Por acá varitas. Varitas de pino. Están muy bonitas. De estas. Ay, creo que tampoco está el precio. Miren. Y están estas de eucalipto. También están muy padres. Se ve de buen material. No se ve tan artificial. Estos sí un poquito ya más de plástico se ven. Pero sí están muy bonitas como quieran. Miren. Aquí si quieren hacer su árbol navideño más natural. Está esta malla como de yute. Y miren estas esferas también muy naturales. Como con acerrín. Pajita. Están bonitas. Estas son de 229 pesos. Oigan. Por este lado estoy viendo este botón de santa. Qué bonito. Me han visto muchísimo. 699. Miren. Por aquí también vemos. Hay un cojín. Creo que los cojínos son de 200. 260. Miren este copo de nieve. Qué bonito. Está muy bonito también. Platos. Se están buscando opciones de platos. Aquí hay de muchísimos colores y diseños. La verdad. Miren estos están en rojo. Estos en blanco. Con la orillita dorada. En 69. Miren estos pinos de madera. También están muy bonitos. Miren. La verdad. Es que aquí hay muchísima variedad de platos. De bajo platos. Mejor dicho. Miren aquí todos estos. Y la verdad. Es que están muy bonitos los diseños. Miren este blanco. Con dorado. Miren estos. Ya más tradicionales. En dorado. Con nochebuenas. Están bien bonitos también. Estos rojos. Miren con aritos. Miren estos cuadrados. En dorado. La verdad es que sí hay muchísima, muchísima variedad en platos. Miren estos. Miren estos. También están muy lindos. Aquí hay otros diseños en dorados. Aquí van a encontrar también copas de plástico, chicas. Si no quieren de vidrio. Miren están en 79 pesos. Y pues rojos también hay. Rojos también aquí hay. En este pasillo. En este pasillo encuentras ya lo de colores. Colores pasteles. Rosita. Lila. Miren por aquí. Me estoy encontrando estas cucharitas medidoras. Qué bonitas están. No traen el precio. Es un rose gold con rosita. Cortadores de galletas. Para panecitos. También van a encontrar. Bueno, de este lado creo que hay más como de repostería. Miren. Y de este lado están estos secadores. Este me gusta. Este me está gustando. Muy bonito. Miren. Aquí hay de copos. De copos. No dicen el precio tampoco. Miren estas. Estas son servilletas. Qué bonitas. Estas me gustan. Estas me gustan para llevar. No dice cuánto cuesta. Verdad. Miren estos listones. De Mickey Mouse. Qué bonitos están. Yo no soy fan de Mickey Mouse. Pero si ustedes van a decorar con este tema. Este está muy muy bonito. Y tiene un precio de 69 pesos. Bastante bien también. Miren este pino. Este pino. Sí es mi estilo. Está muy bonito. Y es muy bonito. 199 pesos. Esferas en lila. Qué bonitas se ven también. 79 pesos. Miren estos tamborcitos. Qué bonitos. 69 pesos. En lila. El tamborcito en lila. Estos que parecen unos focos. Qué bonitos están también. De igual manera son de 69 pesos. En color como ámbar. Un arco iris. Fíjense que este espacio. Esta decoración me gusta como para un pinito. En el cuarto de las niñas. Qué hermoso se vería. ¿Verdad? Oigan. Estoy viendo que miren por acá. Van a acomodar todos esos platos navideños en tono rosa. Si van a decorar en tono rosa. Miren. Ya saben dónde hay. Para su mesa en ese color. Y pues bueno chicas. Vamos a seguir por acá. De este lado. Miren. Estamos viendo coronas. Pinos. Ese árbol con luces. Yo le traigo muchas ganas. Tengo muchas ganas de comprar. De aquí alcanzo a ver el precio. Dice 1.499. De eso sí quiero comprar esta navidad. Unos dos. Miren. Acá está un pinito en forma de lápiz. Muy esbelto. También quiero una en forma de lápiz. Pero nevado. Nevado y con luces. De este lado. Coronas. Luces. Luces navideñas. Ay miren este pinito. Qué bonito. No está en exhibición creo. Pero miren. Aquí se alcanza a ver que la base. Es como madera. Qué hermoso. Este dice. La medida. Así. 1.20 metros. En 1.499. Está dentro de él también un precio. Recuerden que tiene el 20% de descuento. Ahorita. Ah pues aquí dice. Miren. Del 29 de septiembre. Al 31 de diciembre. Ay está súper bien. Toda esta temporada va a tener el 20. Para que aprovechen. Miren. Miren por acá este de colores. Qué atrevidas. Qué atrevidos. El que. La que llegué a poner así de colores. Pero se ve bonito. Nuevamente aquí. Este que me encantó. Ya le eché el ojo. Ese pinito. Ya. Venga chicas. Ya estuve regresando. De la tienda. Ya próximamente. Les voy a estar diciendo. Qué es lo que. Estuve comprando. Vamos a estar yendo. A más tiendas también. A las que. Normalmente voy. Así es que. Pues bueno. Para que estén. Bien al pendiente. Y vayan viendo. Cuáles decoraciones. Están en cada lugar. Y bueno. Ya así se organizan. Un poquito mejor ustedes. Y si. Algo están buscando. En específico. Y lo ven aquí en el video. Bueno. Pues ya sepan. En dónde se encuentra. Y vayan directito. Y no batallon. Pues sin encontrarlo. Espero que les haya gustado. Este recorrido. Y nos vemos muy pronto. Pues en una próxima tienda. Por aquí las espero. Les dejo mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Tanto en Instagram. Como en Facebook. Y si quieren seguir viendo. Más videos como este. Decoración. Transformación del hogar. Bueno. Pues las invito. A que se suscriban. Aquí abajo está. El botoncito rojo. De suscribirse. Totalmente gratis. Si ya lo saben. Y déjenos los deditos arriba. Si les gustó este video. Compartan. Y activen la campanita. Para que no se pierdan ningún videito. Yo soy Gaby Cass. Y les agradezco que me hayan acompañado. En este recorrido. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.